Bienvenidos a la segunda edición de Cervezal y Copa Ucran, un evento hecho pura y exclusivamente por las fábricas que fabrican las cervezas que ustedes van a probar y que tenemos para todos estos días. Ganamos una medalla con la Kelsch, así que bueno, nada, contento, recién arranca la premiación, pero muy contento. Felicitaciones a Portlander, sacaron medalla y en qué categoría? En Originals Lagerstals, con Luna Pilsen de Portlander. Qué es lo que están sintiendo hoy en esta segunda edición de Cervezal? Bueno, la verdad que lograr ser parte de este movimiento y en esta segunda edición, en este año tan 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 difícil, es una caricia un poco al alma y un reconocimiento al esfuerzo de los chicos de todos los días. La verdad que venimos haciendo birras populares con la mejor calidad posible y lo que buscamos es esto, tener una buena Pilsen, una buena red, una buena hipo, una buena honey, lo que toma la gente. Bueno Roberto, felicitaciones por este premio merecido que tiene Buller. Tantos años, una cervecería ya de las primeras acá en Argentina de cerveza artesanal. Tal cual. La verdad, si hay algo que me alegra es ganar el oro en la IPA. Para mí la IPA de Buller es lo más grande que hay. Vos sos un fanático de la birra y la defendiste a muerte. Siempre, siempre, la verdad, lo mejor. Hoy estás modo abuelo. Qué sensación te merece este segundo festival cervezar acá en Argentina. Un despelote esto. Sí, muy contentos porque hay mucha más gente. Se ve que la movida creció un montón en un año. La gente está más entendida de la cerveza. Ya sabe lo que te va a pedir, ya sabe cómo es la birra. La verdad, la verdad que felices. ¿En qué ganó su Buller? Cuéntenme, categoría. ¿Esta no la presentamos otra vez? Imperial, sí, la que presentamos en tu bar. La tímida que nunca tuve, doble IPA. Qué grande. Qué grande. Y qué vamos a contar un poquito de la sensación de todo este evento. Ya estamos casi finalizando el segundo día. Se llevan ya una medalla seguro. ¿Qué les parece? ¿Se está explotado de gente o no? A ver, entre que está explotado de gente, la gente está conociendo lo que es la sensación nacional. El premio que nos llevamos, para nosotros es un evento del carajo. Loco, ¿quedó birra de suburbio todavía? Quedó, quedó, la mitad se agotó. La mitad se agotó fácil, pero mañana reponemos. Pero bueno, de esta queda una sola lata. Una lata queda nada más. Ahora ganamos en Sour Beer y ganamos antes en Special Beetle. Y bueno, quedan un par de categorías más. Tenemos fe. De Tropel, cerveza artesanal directamente de Luján. La mejor birra de Luján. Qué ganaron, qué categoría y qué medallas se llevaron? Bueno, llevamos una medalla de bronce, para Mil Shake Impa. Con mango. Así que nada, muy contentos. Y bueno, a seguir sumando medallas. La primera ya es parada fija en lo que es medallas. Si no podías faltar, ¿en qué ganaste hoy? Esta es la Coffee Beer. Es una porter con infusión de café y canela. La tenemos en el bar, la tenemos en el bar. Y funciona pero a pulso. Medallas, ¿de qué sacaron hoy? La medalla de bronce. Y estamos porque el sur también existe. Teníamos que tener el bar aparte. Felicitaciones a la gente de Curuf. ¿Qué se acaba de llevar recién? ¿Medalla de qué? Medalla de plata en la categoría Bread and Meat, Culture Bread, Beer. Bueno, pero para, se ganó una medalla recién también. Sí, oro en la categoría Coffee Beer. Una birra que tú tienes en tu bar. La Imperial Estado. Qué grande. Chicos, la verdad que vienen rompiendo esa categoría. La parte de las barricas, excelente. Nosotros tenemos todo igual. Tenemos la birra, la línea de Curuf y tenemos la barrica. Y es un espectáculo. La gente los viene reconociendo. Y te toman una y se toman veinte después. Eso es lo bueno. Así que los felicito por muchas más medallas. Y como dije recién, el sur también existe. Segunda medalla que se lleva en este festival Cervezal Cervezal en la Copa Austral Tropel. ¿Qué ganaron ahora? Ganamos en APA. Nuestra APA de toda la vida. Creo que nunca había ganado y es la primera vez. Así que estamos contentísimos. Seguimos mojando. Es lo importante. En cada copa una medallita hay que agarrar. Hay que agarrar. ¿Qué ganaron ahora? ¿Qué ganaron? Con las Chetos en fuga. Una Gose con de todo. Segunda medallita de la noche. ¿En qué ganaron? Ahora ganamos con la Gose. Que ya es un clásico de la casa. Ya que tengo como tres veces más en el bar de Gose que las otras porque me la pelan. Mi hermana es una fanática con la amiga. Pero me llevan todo. Es el diamante de la marca. Hoy por hoy ya es el caballito. ¿Cuántas medallas lleva esta? Uy, la voz viene coleccionando. No la podemos contar. No solo hacemos birra para la Copa. Hacemos birra para la gente. ¡Aguanta hormigas! ¿En qué ganaron Edu? El Inicestown. Felicitaciones a la gente de Bound. Mar del Plata se lleva medallas. Vamos, ¿qué se llevaron? Decime qué. Una plata con la Porter. Dijo, la Porter va a sacar algo y va a ganar. ¿Qué sensación se llevan de este mega evento que se realizó acá en la Rural? Contento, amigo. Muy contento. Vino un poquito de gente. Vino gente y estamos muy contentos de haber ganado medallas. Olvidate. ¿Qué birra y qué medallas sacaron recién? Sacamos oro con la Honeybeard, con la bandera de Buller y la English Ipa. Felicitaciones a los chicos de Diffy que ganaron otra medalla más con la famosa... Scottish. ¡Qué grande! Pará, pará, pará. Pero esa es nueva con la Scottish. ¿Habían ganado ya medallas con la Scottish? Hace bastante en la Copa Argentina medalla de plato. Vamos a repasar. Este año con la Copa Argentina de Cerveza ganaron en la Routfield y la Golden. Y ahora con la Scottish mojaron. Y ahora con la Scottish acá en la Copa Australia. ¡Vamos! Chicos, felicitaciones y por más medallas. ¡Aguanten! Puede estar siempre. ¡Vamos! Bueno, creo que ya es un común denominador que Cluster tiene que mojar siempre. Hoy nos fue bien con la Imperial Dark Bourbon. Una cerveza muy querida de nuestra casa. ¿Qué se siente? Ya venimos mojando todos los eventos. Algo siempre metemos. Tenemos suerte, la verdad. Venimos laburando las barricas. Y bueno, laburo el equipo. Aquí estamos con Iván de la cervecería. Rottenburger. ¿De dónde está la cervecería? De Chibicó, de Chibicó, de provincia de Buenos Aires. ¡Qué grande! Aguante. La provincia de Buenos Aires. No hiciste, recondra. ¿Qué te llevaste? ¿Qué categoría y qué medallas? Yo, bronce, la categoría de cervecería con Summer Alley. ¡Vamos! Quiero felicitarle a todo el equipo de Beata por este premio. ¿Qué ganaron? ¿Qué categoría y qué medallas se llevan? Y sacamos una plata. Me estoy enterando ahora en Wood and Bar El Age. Nuestras primeras experiencias en barrica. ¡Vamos! ¡Arrancalo con la barrica! Y blendeando. ¡Que nada! Así que bueno, metimos una medallita. ¿Qué ganaste ahora? ¿El oro? Oro con las tocas y una cerveza muy querida. Y hace poco, relativamente poco sacamos. Barrica de bourbon, barrica de whisky, mucho laburo. Y bueno, felices. ¿En qué estilo y qué medallas se está llevando Gutenberg hoy? Una medallita de plata con el American Life Lager, hermoso. Muy merecido por el equipo que hay. Felicidades ayeres. La fábrica hermosa que armaron ahí, gigante la nube. Los felicito y por más medallas, amigos. ¿Cuánto vamos ya? Vamos dos medallas de oro y una medalla de bronce. ¿Dos medallas de oro? ¿En qué acaban de ganar? Recién ganamos con American Number 8, Sueño Lúcido. También, un clásico. Un estilo súper, súper, pero que todos se anotan. Hay que ganarse una medalla de oro en IPA. ¿Qué onda, loco? Y bueno, muy feliz, qué sé yo. Nada, un lindo premio. Muchos años haciendo una IPA que a nosotros siempre nos gustó. Y bueno, se ve que la gente también y los jueces. Y hoy tuvo su recompensa. Sí, obligato. ¿Estás contento? Sí, obvio. ¿Qué acaban de ganar? Sello en IPA, ganamos con la Heysi Sello en IPA. ¿What? Medalla de oro. Medalla de oro. Ahora, ¿van tres de oro entonces? Ganamos tres de oro y un bronce. Y como no podía faltar, te teníamos que hacer una nota a vos. Amigo, ¿cuántas medallas se llevaron hoy? Eh... Cinco. Bueno, y hoy tenemos el orgullo de que estás de DJ acá pasando música, reventando, rompiéndola. Eh, fuerte. Fuertemente. Estoy monosilábico, ¿viste? Sí. Los felicito. Siempre Blue House dando la nota como siempre. Mar del Plata presente con ustedes. Se nos escapó la tortuga. Pensábamos que nos tocaba la del supercampeón, pero... nos comió Echeverry. Será la próxima. Bien ganado. Claro, papá. No sé, creo que se cansaron de ganar hoy. ¿Qué acaba de ganar Astor Luis de esta cervecería de La Plata? Si hay cerveza buena en La Plata, es sinónimo de Astor, ¿o no? Sí, nada, estamos re contentos. La verdad que... uno siempre tiene expectativas, pero bueno, después hay que venir a competir y la verdad que... súper contentos. Fueron todos los chicos nuevos y la verdad que, nada, es un premio para ellos. Está buenísimo. Acaban de ganar como mejor según están... Eso, eso. Que es hermoso. Es como la casa de Barbie, era algo así. Felicitaciones. Gracias. Felicidades, porque ahí hay mano, hay obras de muchas chicas ahí que están ahí. Le metemos onda, le metemos actitud, que quede lindo el stand, tratamos de dar lo mejor haciendo la birra, también con la imagen de la marca. ¿Qué pasó con los chicos? ¿No se animaron a venir a... Nadie, no, para mí nadie, me tenía fe, me parece. Mejor micro cervecería en la Copa Ostar, en el Festival Cervezar 2023. ¡Aguante, ley primera! Los felicito, pero están más que merecidos. Ustedes saben que mi corazón está en ley primera, ahí en la mayor. Y desde siempre, desde siempre. Si tenían merecido la otra copa, también tenían merecido la otra copa, pero hoy creo que fue el premio, hoy era el momento, y la verdad que los recontra felicitos, se los remen. Primero te felicito por este ventazo. ¿Te esperabas esta cantidad de gente? No, la verdad que cambiamos algunas cosas con respecto al año pasado. Creíamos que íbamos a mover un poco más de gente, pero la verdad que totalmente colmadas las expectativas. Yo creo que superó cualquier expectativa, ¿no? Muy bien. Tanto en expectativas con respecto a la gente del sector, como público no del sector. Nos encontramos con mucha gente. Bueno, eso es lo más importante. Totalmente. Poder traer gente, que esto sea una puerta de entrada definitiva, para que se meta la gente a conocer el mundo craft argentino. Martín Boan recién decía en el escenario, esto desde lo colectivo, ¿no? Bueno, sin duda esto solo es posible desde lo colectivo. Sí. Lo vi muy emocionado cuando hicimos esa nota. Estabas re contento con toda la convocatoria que tuvo. Está buenísimo eso. Y eso, que gente como Martín encuentre eso en estos eventos, está buenísimo. Y creo que suma a esto de seguir aunando criterios para cada vez ser más y cada vez estar más alineados en... Tenemos que seguir ampliando el mercado. Esto es Martín dice. Tenemos que duplicar el share de mercado que tenemos. Bueno, tenemos herramientas para hacerlo. Solo tenemos que organizarnos para tirar todos juntos por el mismo lado. Es una herramienta sectorial, es una herramienta para todos los productores de la Argentina. La idea es siempre poner a la Argentina lo más alto con la Copa Austral, la Copa Internacional. Cada poco vamos desarrollando eso y este segundo año creo que tenemos un poquito más de estructura y apoyo. Nosotros te queremos felicitar por este evento, por la posibilidad de meter a más gente al mundo craft argentino a esta cerveza independiente que la verdad se lo merece. No, muchas gracias. Esto no es una cuestión de uno o dos personas. Esto es una cuestión de un gran equipo que está detrás de esta cámara sin ningún fin de lucro más que ponerlo más arriba a este segmento. Un segmento PYME que sigue creciendo año a año y lo vemos acá. La gente cada vez más interesada por ese segmento. Ya hay asegurado y reservado acá en La Rural nuevamente la tercera edición. Hay asegurado en la tercera edición. Lo de La Rural estamos con muchas ganas de... Este año la Copa fue el primer año que la Copa la sacamos de la ciudad de Buenos Aires. Ah, fueron a Luján. Fumas a Luján. Fumas a Luján estuvo muy bueno y un poco empezamos este camino que hemos hablado alguna vez de queremos federalizar el evento. Queremos que un evento que una vez esté constituido tiene que empezar a rodar, tiene que empezar a viajar y a llevar fiesta de los cerveceros artesanales y las cerveceras artesanales a todo el país. Bueno, gente dice que el año que viene no sea que sino que sea en una provincia, todos, el festival, la copa y todo en alguna provincia para empezar a mostrarle a todo el país también. Federalizar. Y todo lo que tiene el sector para dar y que un montón de pequeños productores de otras partes también puedan estar. Me encantó, me encantó esa idea. Bueno, Fede, felicitaciones como le dije a Seba, como le dije a Juan. Espero súper, pero recontra. Archie superó cualquier expectativa, creo que de todos, ¿no? Así que vamos por más festival cervezar, por más cerveza artesanal independiente y que la conozca la gente de una vez por todas y se empiece a meter en este maravilloso mundo de la cerveza artesanal. Sí, sin duda, sin duda. Gracias a ustedes, gracias a todos, como ustedes, todos los medios cerveceros y todo, que es difusión, es lo que más necesitamos. La verdad que también eso estuvo buenísimo. Todas las cervecerías laburaron generando contenido y desde sus redes transmitiéndoles eso a su frente. Así que ese trabajo colaborativo tampoco sería posible sin que ustedes y un montón que le ponen un montón de cosas. Y que muchas gracias. 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 Gracias.